Voy a ver si trabajo este monstruo, su chamadori, su filípero, recolectado el campo. Y básicamente lo que tengo con este árbol es dudas sobre el frente. Y ahora voy a explicar los posibles frentes, mi gusto personal y las cosas que le fueron sucediendo. Este árbol lo recolecté hace ya 5 años, obviamente cuando lo saqué tuvo una poda muy fuerte. Lo dejé en una maceta de entrenamiento, donde ya ha recortado. Hay zonas que ya he alambrado y he trabajado la madera. Bueno, obviamente acá tenemos toda madera muerta, de ramas que no han sobrevivido al trasplante inicial. El árbol más o menos tiene unos, depende del lugar de la base, de 15, 20 centímetros y unos 60 de alto. La verdad que está brotando bastante bien. Todo este trabajo lo estoy haciendo fácil y gradualmente. Bueno, este sería el primer frente posible. ¿Qué tenemos con este frente? Lo que estoy haciendo con este frente es que si me va todo el árbol para atrás, si yo podría la meterme a la ángulo, bajarla, levantarlo más así, se me sube de altura. Después tenemos, si lo movemos, este en el momento también fue imposible frente. Si me enfocás acá lo que es el trabajo de madera muerta, yo ya empecé a trabajar con gubias. Sí, me falta, por supuesto. Empecé a hacer un trabajo sobre la madera muerta. Acá, esto fue lo primero que hice inicialmente, lo había hecho con Dremel. Yo en ese momento trabajaba con Dremel y por lo menos en mi caso particular, la Dremel no me da buen resultado y menos con el paso del tiempo. Cada vez se nota que es más artificial, digamos. Obviamente supongo que es mi falta de experiencia con la máquina y que bueno, que para mí lo mejor, si nos bajamos de vuelta acá, siempre lo mejor es tratar de ir sacando las fibras, ¿no? Entonces generando estos contrastes, esas líneas de ahí, no sé si se logran ver. Ahí. Entonces estos contrastes distintos de textura. Acá hay que darle un final más acorde porque esto se nota que hay serrucho, la idea es que la mano del hombre nunca haya estado. Y bueno, este frente. La gente acá está el frente que tiene, obviamente, una hermosa... Bueno, si bien, se ensancha un poco. Tiene una hermosa base de madera muerta. Acá tenemos esta rama. Acá está el árbol. Ganale base. Que no te van a la primera. Y bueno, fijate más o menos cómo la distribuirías. Y ahí tendríamos un árbol probablemente muy lindo. Este frente. Lo que tiene que llevar abajo. El árbol no se va a ver. Fijate si se observa, pero... Fijate la curvatura natural que tiene. Tiene un movimiento. La verdad es que para hacerle la altura de tierra... Bastante difícil lograr en nuestro clima. Porque siempre sale en palo de escoba. Se está viendo más o menos la línea como dobla. Por supuesto está pasada de altura. Pero, por supuesto, la madera muerta nos queda totalmente atrás. Y lo que tenemos acá, perdemos base, perdemos madera. Ganamos movimiento más femenino el árbol de acá. Y, por último, jugando en un ángulo más o menos promedio, hay que ver desde el ángulo donde se está firmando que más o menos tendrá que ser una cosa interesante. Y, por supuesto, que es este, acá lo que me gustaría, con esta instrucción, tratar de hacer una cabeza acá, aprovechar esta rama. Por supuesto, acá otra vez, tenemos el modelo estándar. Yo esto lo liquido todo, le dejo a mi plano si querés. Si yo a todo esto lo hago madera muerta y con esto solo trabajo el árbol, seguramente queda un árbol de puta madre. Este, pero tengo ganas de, para ponerlo en un desafío un poco más complicado, siempre hay tiempo para cortar. Y nunca tomo la decisión de cortar lo que me costó, particularmente, tanto tiempo conseguirlo y volver a generarlo. Entonces, lo que voy a intentar, básicamente, es seguir trabajando en un perfil más femenino del árbol, a lo que yo entiendo, con esta curvatura. Tratando de darle un poco de base para que se observe esto, ver si esto después lo puedo, de alguna manera, cortar y traer para acá. Ganar ese perfil. Y en esta, en esta horquilla, tener una primera cabeza. Y en esto de acá, ver qué puedo hacer. Si puedo triangular el árbol más o menos en esto. Estaría fuera de la proporción, claramente, de lo que es. Entonces, espero hacer por ahí lo que pega y todo. Tiempo de cortar, ya digo, hay. La rica también es el distinto. La verdad que es un árbol muy interesante. Me llama muchísimo la atención el movimiento, pero me pone en otra parte, la base y la mano. Entonces, es como que tendría que decidir, y luego, vuelvo a insistir. Si la quiero hacer bien, se la quiero. Me quedo con esto. Me quedo con esta. Aprovecho la primera rama, corto. Esto lo corto a la base, o le dejo una rama muerta. Tengo largo. Todo bien. Así que, voy a tratar de ir a un perfil donde las solquillas ya se abran. Esto tiene un momento también muy lindo. No sé si lo podés faltar. Ahí. Todo esto está bien aviva. Tengo que empezar a levantar la corteza. Fijate que ahí aparece el color rojo. Ahí cuando levanto, tengo que trabajar bien la madera. Todo esto le falta trabajo. Todo esto le falta trabajo. Y bueno, ver qué sale. Más o menos eso sería... Eso sería el proyecto. Lo que sería compartirlo y que... Que bueno, cada uno con respeto y su opinión, no hay problema. Es un árbol. Bueno, vamos a tratar de preparar un poco estos errores, si se puede. Cargar la madera muerta. Hacer un trabajo... Más o menos un pequeño alambrado. Cortar un poquito. Y tratar de ir modelándolo hacia donde pienso. Bueno, siempre con la oportunidad de que se sale mal, corto. Y lo quedo con... No algo más sencillo, pero el color para mi gusto, muy visto. Porque tengo ganas de salirme un poco... De la tendencia de algo chato, grandote, fuerte. Así que bueno, vamos a ver cómo queda. ¡Gracias! 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 se minere el moldeo del árbol si se pide en la medida anterior básicamente hice lo que tenía ganas de hacer obviamente lo que ahora hace falta es el lugar de tomar el volumen lo comparte bastante en lo que es el proceso de armado el palco de las nubes mejoramos un poco el trabajo este y sacamos la cabeza un poco fea el árbol parece que está bancando bien el proceso del podro del alambrado bueno, fundamental, lo que hicimos el tronco se fijó que no iba para acá, lo que hicimos ahora fue durante un pensor y enrajearlo todo más alambres adentro con mucho cuidado lo que estuvimos torciendo, no se entiende en un crack así que creo que va bien se refinó todo lo que es el trabajo de madera muerta se armaron los palcos y ahora bueno, vuelvo a insistirlo, le falta obviamente es que crezca un poco el verde, le falta que vayas acá le falta un poco de contraste acá falta que esto se arme esta madera al final todavía no la armé voy a ver bien, se lo puedo sacar en mayor provecho no la terminó de trabajar, tema dremel principalmente se me hace cada vez más complicado ya tengo que pedir ayuda a algún entendido de cómo usar la dremel porque ni siquiera volviendo con la gubia logro utilizar lo que son digamos las retas naturales del árbol obviamente sacamos todo lo que da la corteza, se nota en el corteza del color fácil con el sulfuro, que ya es bueno, más decorativo ahora lo que estoy esperando es que el árbol se relaje para no seguir estresándolo y bueno, básicamente eso es lo que se pudo hacer lo que yo pude hacer, lo que estamos subiendo estoy muy conforme y bueno, ahora hay que esperar un poco que crezca ya está más o menos estructurado así que bueno, eso sería todo